Dale vida a los años. Hay tres tipos de mujeres. La mujer satisfecha con la vida. La mujer resentida con la vida por circunstancias adversas que ha experimentado. Y la mujer plena, que ha aprendido a darle vida a los años. ¿Con cuál de ellas tú te identificas? La mujer plena tiene recursos que ha desarrollado. Primero, pasado. El pasado solo son lecciones que nos dan crecimiento y madurez. La mujer plena no se engancha en el pasado, no se victimiza, pero tampoco está llena de sentimientos de culpa. Entiende con claridad que son lecciones. Y usa una frase que yo enseño a todas las mujeres en talleres, cursos y seminarios que doy en diferentes lugares. El pasado ya fue y ya se fue. Desarrolla recursos importantes para su vida. El primero de ellos, autoestima. Se da valor como mujer. Sabe que es una mujer única y valiosa. Se ama, se acepta, se respeta, se reconoce y se cuida. Desarrolla competencias, habilidades y destrezas. Es una mujer feliz. La felicidad es un aprendizaje. A medida que transcurren los años, la mujer plena, que le da vida a los años, está aprendiendo y seguirá aprendiendo a ser feliz. Mujer, lo mejor para tu vida apenas comienza. Lo mejor para tu vida aún está por llegar. Dale, dale vida a los años.